El régimen Ortega Murillo ocultó hasta 9.000 muertes por COVID-19 en Nicaragua, según confirma un informe independiente. Mientras, otro estudio científico también revela que el MinSA sí identificó la circulación de las variantes gamma y delta antes del rebrote registrado entre agosto y septiembre, pero que no lo informó hasta seis meses más tarde. Una investigación realizada por el Observatorio por la Transparencia y Anticorrupción concluyó que en Nicaragua hay un estimado de entre 6.000 y 9.000 muertes por COVID-19 que no son reconocidas por las autoridades porque fueron atribuidas a otras causas para reducir las estadísticas de la pandemia. El estudio también señaló que el gobierno subejecuta los fondos destinados a la atención de la emergencia sanitaria. Otro estudio realizado por la Universidad de Michigan de Estados Unidos junto al Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia del MinSA reveló que entre abril y octubre de 2021 en Nicaragua predominaron las variantes gamma y delta. Sin embargo, las autoridades de salud no informaron sobre la circulación de estas y otras dos variantes hasta mediados de noviembre, después del rebrote de la pandemia que se dio entre agosto y septiembre y que dejó un estimado de 2.000 fallecidos, según monitoreos y fuentes médicas independientes. El Ministerio de Salud reportó a la Organización Panamericana de la Salud que Nicaragua ya vacunó a 2.3 millones de personas con las dos dosis contra la COVID-19, una cifra de vacunados que representa un incremento del 280% en comparación con lo reportado el mes anterior, cuando informaron que la cobertura de vacunación era del 7.3%. El MinSA aceleró la vacunación tras más de siete meses de rezago al habilitar más de 1.000 puestos de vacunación, aplicar las dosis casa a casa y disponer de puestos en ferias de salud y mercados, tras la llegada masiva de vacunas y previo a las votaciones del 7 de noviembre. Ahora, Nicaragua se ubica como el segundo país de Centroamérica que tiene menos cobertura de vacunación por habitantes. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos inició este lunes 29 de noviembre una evaluación colectiva sobre la crisis nicaragüense, en que la mayoría de representantes de los estados miembros sugirieron emprender más gestiones diplomáticas, como la creación de una comisión de alto nivel que visite Nicaragua. En sus intervenciones, los delegados insistieron en su llamado a la liberación de los presos políticos y el establecimiento de un diálogo entre el régimen y la oposición nicaragüense. El camino hacia adelante tiene que ser elecciones libres, libertad de los presos políticos, restauración del Estado de Derecho. El representante de Nicaragua ante la OEA, Michael Campbell, rechazó la realización de la sesión y reiteró la salida de Nicaragua de ese organismo multilateral anunciada por el régimen el pasado 19 de noviembre y que sería efectiva hasta dentro de dos años. La inauguración de la nueva sede del Banco Centroamericano de Integración Económica en Managua, programada para el 15 de diciembre, fue suspendida por decisión de los países miembros, con la excepción de Honduras y Nicaragua. Oficialmente, el voto para suspender la inauguración se debe a un retraso en la construcción del edificio, aunque fuentes del BESI aseguran que la razón de fondo es un distanciamiento del régimen de Daniel Ortega. Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, España, México, Taiwán, Corea del Sur, Argentina y Colombia votaron a favor de suspender la inauguración. En Honduras, la candidata de izquierda del Partido Libertad y Refundación, Xiomara Castro, será la próxima presidenta de Honduras, al ganar la elección del pasado 28 de noviembre con más del 51% de los votos, cuando se han escrutado casi el 70% de las actas de unas votaciones con alta participación ciudadana. Así terminan 12 años consecutivos en el poder del Partido Nacional de Derecha para dar paso a la primera mujer en asumir la presidencia hondureña. Castro, también esposa del expresidente Manuel Zelaya, asumirá el cargo el 22 de enero próximo. Y hoy el pueblo ha hecho justicia. Revertimos el autoritarismo y revertimos el continuismo. De regreso en Nicaragua, el régimen Ortega Murillo mantiene oculto el costo de los 51 altares de la Virgen María inaugurados en la Avenida Bolívar en Managua. Confidencial constató que hasta el 28 de noviembre, la mayoría de las instituciones que destinaron fondos para instalar altares no ha divulgado los procesos de licitaciones para su elaboración en el portal oficial Nicaragua Compra. La Lotería Nacional es la única que divulgó una licitación de contratación menor relacionada a la colocación de su altar en la Avenida Bolívar, que fue adjudicada por un monto de 198.000 córdobas. La deuda externa nicaragüense ya alcanzó los 13.636 millones de dólares en el primer semestre de 2021, lo que equivale al 108 por ciento del PIB, según las estadísticas publicadas por el Banco Central de Nicaragua. Un 52.4 por ciento de la deuda total corresponde al sector público y 47.6 por ciento al sector privado. La deuda externa total aumentó en 204.5 millones de dólares respecto al primer trimestre de 2021. 100.000 nicaragüenses han emigrado en 2021 por el deterioro económico y el agravamiento de la crisis sociopolítica en Nicaragua, que incluye el incremento de detenciones y criminalización de ciudadanos, señaló el especialista en temas migratorios Manuel Orozco. Los principales destinos de estos nuevos migrantes nicaragüenses son Estados Unidos, a donde han llegado aproximadamente unos 60.000 nicaragüenses, y Costa Rica, país al que arribaron otros 40.000. El analista prevé que en 2022, debido a este flujo migratorio, las remesas en Nicaragua podrían crecer al menos un 10 por ciento. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia lanzó este 29 de noviembre la cuarta campaña Navidad sin presas ni presos políticos, con la que demandan la libertad definitiva y con garantías de más de 160 privados de libertad por exigir una Nicaragua justa y democrática. La demanda de una Navidad sin reos de conciencia también proviene de otros grupos cívicos y políticos, organismos de derechos humanos, la comunidad internacional y nicaragüenses en el exilio. En noviembre, el régimen de Ortega encarceló a 27 ciudadanos que se suman a los 40 detenidos durante la oleada represiva que inició en mayo. Además, hay más de 120 reos de conciencia encarcelados a partir de 2018 en distintas cárceles del país. Son cuatro navidades en las que las familias nicaragüenses se han visto afectadas por la intransigencia de un régimen y bueno, estamos alzando las voces desde adentro, desde afuera, para que en estas fechas los detenidos puedan estar nuevamente junto a sus familiares. Dentro de los más recientes detenidos se encuentra el ex trabajador del Instituto para la Democracia y el Desarrollo, Harry Chávez, detenido el pasado 6 de noviembre y acusado por el Ministerio Público de infringir la ley de soberanía y la de ciberdelitos. El economista de 64 años fue trasladado arbitrariamente al sistema penitenciario de Tipitapa, conocido como La Modelo. Otros presos políticos capturados recientemente, sin ser procesados ni condenados, fueron trasladados a centros penitenciarios, como la universitaria Samantha Girón y la defensora de derechos humanos Evelyn Tinto. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.